Hola, soy Ari, soy economista, soy apasionada de innovación educativa e innovación social y estoy encantada hoy de estar aquí con María para poder hablar de las inteligencias múltiples, la creatividad y el talento y las altas capacidades. Encantada María de poder hablar hoy contigo, conversar. Hola Ari, hola, yo soy María, soy doctora en ciencias de la educación, estudio psicología y psicopedagogía y trabajo en el campo del autismo sin discapacidad intelectual y en el proyecto Uingenio de promoción y enriquecimiento de personas con altas capacidades en la Universidad de Burgos. Gracias por invitarme. Encantados. María, ¿nos podrías hablar sobre las personas inteligentes? ¿Una persona inteligente nace o se hace? Hay las dos cosas, ¿no? O sea, hay una cuestión que es ambiental, que es el enriquecimiento, las personas de las que te rodees, el acceso a recursos y tiene una influencia importante, pero hay otra parte que es biológica, ¿no? Hay un componente genético, no hay una era de habilidad directa, ¿no? No necesariamente en una familia todo el mundo que tiene altas capacidades, si sigue creciendo la familia se tienen altas capacidades, pero sí que hay una predisposición genética y es esa interacción con el ambiente y con las oportunidades la que desarrolla. Al final la inteligencia es un concepto un poco plástico, o sea, podemos ser más inteligentes cuando tenemos el ambiente favorecedor para seguir y continuar nuestro aprendizaje, especialmente en las épocas de más plasticidad. Se habla mucho de la teoría de las inteligencias múltiples, sobre todo en el campo educativo, en los colegios, se habla mucho de estos diferentes tipos de inteligencias. ¿Nos podrías definir esta teoría? Bueno, las inteligencias múltiples no es un concepto totalmente novedoso, aunque la introducción de este concepto es de Gartner. Gartner decía, bueno, no es tan importante ser inteligente como tener inteligencias en diferentes áreas. Cada inteligencia en particular tendría el mismo peso, la musical, la lingüística, la intrapersonal, la interpersonal, la matemática, la visoespacial. Es una teoría que se centra, de alguna manera, más en talentos que en un factor único, que es la inteligencia factor G o inteligencia general, que lo habló un científico que se llama Sperman y que estaba interesado en dar una puntuación, en crear un constructo estadístico que nos permitiera comprender cuando alguien tiene altas capacidades. Yo creo que son teorías que se complementan. Ha tenido mucho éxito la de inteligencias múltiples de Gartner por dos razones. En el ámbito educativo, porque de alguna manera se potencia el talento, va más vinculada al talento que a la inteligencia como factor general, como decíamos. Y por otra parte, porque para Gartner era muy importante el desarrollo moral. De hecho, él tiene un proyecto en Harvard para fomentar el desarrollo moral a la vez que la capacidad intelectual y la capacidad de aprendizaje o por encima de esta. Piensa que esto tiene que ir de la mano. Si creamos talentos y las personas se desarrollan a nivel intelectual en cualquier campo, tienen que ir acompañadas de la ética. Para mí esto es lo fundamental de esta teoría. Y hay algunas críticas, porque el factor general de inteligencia también tiene su peso y sus teóricos a favor. A mí me gusta y me interesa, porque en general las personas que tienen una alta capacidad de aprendizaje, es decir, que son más eficaces en el aprendizaje, lo son de forma más homogénea en todas las áreas, en todo tipo de competencias. Pero puede suceder que haya perfiles asimétricos, que llamamos de picos y valles, por la forma. O sea, ser muy bueno en algo, por ejemplo, en visoespacial, pero no ser tan bueno a nivel lingüístico. Cuando esto sucede, también nos da una información, que es la doble excepcionalidad, que podemos encontrarnos con una persona que tiene una alta capacidad, pero que por alguna razón hay algunas áreas en su memoria de trabajo, en su velocidad de procesamiento, que están afectadas, como en el autismo o como en el déficit de atención por déficit o por hiperactividad o por impulsividad. Qué interesante, María. ¿Y las personas con altas capacidades son normalmente más mujeres, más hombres? ¿Qué es una persona? ¿Nos puedes definir también cómo son las personas con altas capacidades? Pues sí que hay un perfil distinto en hombres y mujeres, porque las mujeres aprenden muy pronto que mostrar que son inteligentes no las ayuda a socializar y muchas de ellas prefieren ocultar su capacidad y su competencia, porque hay un constructo cultural y en cada cultura se va a manifestar de una manera diferente la inteligencia tanto en hombres como en mujeres. En nuestra cultura occidental, las mujeres presentan dos síndromes. Uno que es conocido como el síndrome de Cenicienta y otro que es conocido como el síndrome de la impostora. La impostora es aquella mujer que los demás perciben como inteligente, pero ella piensa, no lo soy tanto, porque invierte mucho tiempo en aprender y en ser buena. O sea, se preocupa por profundizar y se preocupa por trabajar las cosas. Esto es lógico, porque una persona con capacidad de aprendizaje también tiene más amor al aprendizaje, o sea, lo disfruta, luego se va a esforzar. No tiene por qué ser en todos los casos, hay diferencias personales, individuales, pero esto sí que es genérico de las altas capacidades. Y el síndrome de Cenicienta tiene que ver con ese constructo que decíamos antes social, de voy a aparentar que no soy tan lista para homogeneizarme y camuflarme con los demás. Y vamos, a mí me parecen interesantes esas diferencias. Y normalmente entonces las personas inteligentes es como que se adaptan peor al ambiente. Es un mito, es un estereotipo. Hay investigaciones específicas centradas en esto, porque puede crear mucho malestar a la hora de entregar un diagnóstico a una familia y decirle, oye, tu hijo o tu hija tiene altas capacidades, entran los miedos. Entonces se va a adaptar peor, yo prefiero que sea normalito. Bueno, y luego gente que piensa, ay, qué guay, ¿no? Realmente, si no hay una doble concurrencia con otro trastorno, a priori las personas inteligentes se adaptan igual o incluso pueden tener más manejo de lo intrapersonal y de lo interpersonal. Sí que hay algunas diferencias en comportamiento que pueden llamar la atención, ¿no? Muchas veces hablan menos, piensan más, escuchan más. También porque piensan en todas las posibilidades antes de dar una respuesta. Entonces, esto puede ser una característica, pero todo tiene que ver con la personalidad. No hay dos iguales. Somos todos distintos, ¿no? Y también hay que tenerlo en cuenta. No podemos ir a encajar. La alta capacidad tiene constructos de medida, competencias de base que sí que se pueden objetivar y, por lo tanto, cuando alguien está interesado, es bueno verlo. Sí que hay gente que se puede encontrar con problemas de adaptación porque las conversaciones poco profundas o superficiales pueden llegar a cansarles con más facilidad o resultarles aburridas, pero lo compensan con esa inteligencia intrapersonal. Sí que saben adaptarse, entonces. Y antes hablaste mucho del talento. Sabemos que eres docente también del programa de la Universidad de Burgos de Ubo Ingenio y antes hablaste mucho de la palabra talento, de creatividad. ¿Nos podrías definir qué es el talento y qué es la creatividad? Son dos constructos diferentes. El talento es una capacidad o una habilidad específica para realizar algo. Es algo que a veces es innato y que muchas veces implica desarrollo. Hay aptitudes por debajo del talento. Por ejemplo, una persona que tenga un talento musical pues va a tener una aptitud o una sensibilidad hacia la discriminación de sonidos de base o hacia el aprendizaje reproductivo, la memoria a corto plazo. Estos son componentes que pueden favorecer ese talento, pero no es necesario partir de un talento de base. O sea, el talento también se hace con trabajo. Evidentemente, en nuestro entorno podemos conocer, sobre todo en la infancia, personas que dices ¡Fum! ¡Qué pasada! Si parece que lo llevan la sangre. A eso nos referimos con talento. Y la creatividad es distinta. La creatividad fundamentalmente se ve en ser capaz de hacerse preguntas relevantes para introducir cambios novedosos pero pertinentes. O sea, que ayuden al contexto. Es muy importante. O sea, la creatividad no es tener muchas ideas que no aterrizan en ningún lado. La creatividad es saber hacerse preguntas sobre cuestiones concretas de la vida cotidiana que te ayuden a crear algo novedoso pero que tiene un impacto, que tiene una aplicación. Y muchas veces esto está definido desde el siglo VI a.C. O sea, es un concepto súper antiguo y no ha cambiado mucho, no se ha modificado mucho. ¿Cómo podemos distinguir, diferenciar las altas capacidades a lo largo del ciclo vital de una persona? En su infancia o en su edad adulta, por ejemplo. Pues yo creo que es interesante y no es fácil de responder porque es interesante porque a veces pensamos en altas capacidades y pensamos solo en infancia o pensamos en altas capacidades y pensamos solamente en personas con una relevancia histórica. Y esto no tiene por qué ser así porque hay muchos trayectos, pero en principio en la edad adulta nos vamos a encontrar con personas que son como capaces de vincular temas aparentemente muy diferentes entre sí y crear algo nuevo. Por ejemplo, vincular la política con algo medioambiental, hay personas que lo hacen específicamente, o las tecnologías con la salud. Esas mezclas que es como buscar sincronías entre ámbitos aparentemente diferentes, es algo que se les da especialmente bien a las personas con altas capacidades, interaccionar y crear analogías. Cuando vemos un niño o una niña nos va a llamar más la atención el que pueden hacer reflexiones o solucionar problemas que nos chocan por edad. Y pueden tener también otras cuestiones que llamen la atención, como un lenguaje precoz, como una comprensión de situaciones del contexto también más fácil, un aprendizaje, si están motivados, en clase rápido, sin necesidad de mucho estudio, sino la típica persona que dices, fíjate, si casi no estudias solamente con ir a clase. Evidentemente también hay personas con alta capacidad que se aburren mucho y que necesitan un estímulo, por eso hay que pensar en ello. Y ahí pasa a lo largo de toda la vida, en adultos y adultas, la necesidad también de crear nuevos estímulos, de incorporarse en espacios de trabajo que les permitan un desarrollo y un aprendizaje constante, es muy importante, porque si no el estímulo intelectual no se ha deshaciado. Hay una especie de voracidad de conocimiento. María, me viene una pregunta más que hacerte. ¿Cómo un padre, un hermano, o las personas que están cerca de las personas con altas capacidades, ¿cómo podríamos acompañarles de una forma más amable o coherente con ellos? Yo creo que es muy importante focalizarse no tanto en decirles qué listo eres, qué inteligente o qué lista, como en valorar todos sus esfuerzos. Y ver, esto pasaría con cualquier persona, ver sus motivaciones, qué cosas les atrapan, les interesan, y darles la posibilidad de que accedan al conocimiento de una forma lo más práctica posible, lo más significativa, con aplicación en la vida real. Y de hecho, las familias normalmente buscan programas de enriquecimiento, buscan también ese desarrollo moral o esas competencias emocionales, y por otra parte, los centros educativos tienen que proporcionar un currículum alternativo, tienen que también dar un peso o una vinculación de estos alumnos, de este alumnado, a poder ampliar sus conocimientos, a ir un poquito al margen del ordinario. Muchísimas gracias, muy interesante. Gracias a vosotros por invitarme. Gracias por poder compartir todo tu conocimiento, toda tu experiencia con estos temas, y encantada de estar aquí y haber tenido la oportunidad de compartir contigo. Igualmente. Gracias. 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 Gracias.